Sesión 3, sesión 4. Esta resolución comenzará a reír inmediatamente después de su aprobación. Les pido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan de Puerto Rico, hoy jueves, 19 de octubre de 1995, y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico. Señora votante, señor ministro y secretaria, Roberto Benítez, presidente del Senado de Puerto Rico. Señora votante, señor ministro y secretaria, Roberto Benítez, presidente del Senado de Puerto Rico, Recibe hoy a una de sus más queridas artistas, y a una de las artistas que posiblemente más quieren, la puertorriqueña. Esta mujer, que desde niña comenzó a estudiar valés y baile moderno, ha disciplinado su cuerpo y su espíritu para llegar a ser la personalidad puertorriqueña de mayor renombre en el mundo del espectáculo. Pero quizá no todo el mundo sabe que Iris no se conformó con aspirar a ser una gran artista. También estudió psicología en la Universidad de Puerto Rico. Y ese conocimiento posiblemente le ha permitido desarrollar el arte del encanto personal, que junto a todos sus demás encantos, que son muchos, tanto admiran en ella los públicos de todas las edades que la han visto actuar en un escenario. En la televisión, Iris se inició como modelo y bailarina, hasta que le llegó la oportunidad de presentarse como bebé. El ambiente artístico en América se considera bebé, al artista que además de tener una atractiva figura, y fue cita obligada de muchas familias puertorriqueñas cada sábado, no solo en Puerto Rico, sino también en Nueva York, en Chicago, en Miami y en México. Iris, como todo el mundo en Puerto Rico la conoce y la llama, ha incursionado con fuerza en el ambiente artístico mundial. Es la única animadora que ha ocupado la primera plana del Wall Street Journal. Con un titular que le dio la vuelta al mundo, colocando el nombre de Iris a la vista de todo el planeta. Nuestra homenajeada obtuvo el premio de la primera vez de América por siete años consecutivos, en distintas entregas de premios nacionales e internacionales. En dos ocasiones recibió el premio Dama a Televisión. Lo vimos que el premio Agoybaná, como la actriz puertorriqueña más versátil, en 1983. En 1992 le correspondió a la actriz puertorriqueña más versátil, en 1992 le correspondió a la actriz puertorriqueña más versátil, y un año más tarde, el círculo nacional de periodistas mexicanos le confirió en votación unánime el premio Palma de Oro como vedeta. El cine tampoco ha dejado de reconocer méritos a esta gran artista nuestra. Dos películas firmadas en México y España le dieron a Hichacón la oportunidad de poner al relieve su belleza y su talento en ese difícil medio de expresión artística. En Estados Unidos hemos dado y seguiremos dando homenajes al talento puertorriqueño. Este homenaje lo tributamos con gran cariño, con mucho respeto a nuestra Hichacón, la BD del mundo y la mujer del corazón de oro. Muchas gracias, Hichacón, por todo lo que ha hecho. Creo que él quiere decir algunas palabras. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Realmente me siento muy feliz, muy contenta en este día. Y quiero que sepan que yo soy la portadora en este momento de esto, pero en realidad esto es un homenaje para todos ustedes. Para todos los fanáticos que a través de 26 años, 25 años han estado ahí apoyándome. Para todo el pueblo de Puerto Rico que de verdad ha estado ahí siguiendo los pasos de Hichacón y son los que me han ayudado a seguir adelante. Y como yo siempre digo, esto es muy feliz porque mi lema de toda la vida se ha cumplido, sé que se está cumpliendo. Mi lema siempre ha sido, no tengas miedo, ten amigos. Y eso está muy de moda ahora. Y yo lo digo porque en los momentos más difíciles de mi vida nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo de seguir hacia adelante, de seguir con la cabeza alta, con la frente alta. Y ten amigos porque no importa las personas que te tienen una piedrecita en el camino para que tú tropieces. O personas así nunca los considero mis enemigos, al contrario. Son mis amigos maravillosos, son mis más grandes maestros. Porque son los que me han ayudado a crecer y a levantarme y a aprender que en esta vida hay una... ...que ese lema está claramente vivido en toda mi gente. Gente que yo veo esta tarde, en este día conmigo. Gente que son, han sido mis empleados, mis amigos, por más de 20 años. Porque mi staff no es de dos días. Mi staff son de 20 años. Yo todavía conservo la peluquera que me comenzó hace 26 años, Toñita. Mi fotógrafo Rafael Claudio. Y mi artista, ¿no? Y mi maravilloso. Todavía yo, la Marta Dávila, todos ellos. Y los que no están presentes, están en espíritu. Y por ello seguiré luchando para recolectar fondos para el SIDA también. Y mis asistentes, Aida Arbelo, Junior Rodríguez, Pedro Villaggi, que comenzó conmigo hace muchos años. Y hoy día la vida le ha puesto unos caminos maravillosos. Pero porque no estén trabajando conmigo, no quiere decir que son mis enemigos. Son mis amigos. Y yo los apoyo. Yo tengo dos bailarines ahora. Y aparte de eso, viste de linda que veo aquí técnicos, músicos, bueno, de todo. Y sobre todo, compañeros artistas, compañeros artistas que están aquí y me siento tan contenta. Uno de los que comenzó con un tremendo ser humano y que es mi amiga de toda la vida. Igual que ella, igual que todas las personas que a lo mejor no he mencionado. Ustedes saben que los quiero mucho. Y cada día estoy más contenta. Realmente Catiria la va a seguir en otra línea. Porque Catiria va a estudiar leyes y lo que le interesa es entertainment law. Y es precisamente las leyes que abogarán por los artistas. Así es que eso es maravilloso. Yo creo que soy contenta. Quiero darle gracias a toda la prensa. O personas que sean de otras religiones. O personas de otra clase social. No quiere decir que yo los rechace. Yo los amo a todos. Que los seguiré amando. No le importa como sea. No importa el color. Ni la raza. Porque para eso estamos. Gracias. No hay que hablar a otras actividades. Porque todos tenemos cositas que hacer bien lindas. Comentar un ejercicio. Se han trabajado más un médico. Pero también la medicina natural está al alcance de todos. Para ayudar con la gente.